Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Inmoyet. Hoy me encuentro en el barrio de Enmedio, en Quintes, un precioso pueblecito que pertenece al Consejo de Villaviciosa y que se encuentra a tan solo 12 minutos de Gijón. Aquí te presento una preciosa parcela rectangular de 1.325 metros cuadrados, donde podrás plantar tu precioso chalet. La venta de la parcela incluye el proyecto de arquitectura, todo un lujo. Y fíjate además qué bonita la casa que puedes construir para disfrutar con tu familia. Parcela edificable con agua y luz a pie de finca, repleto de sidrerías, playa España, la ñora y Gijón a un paso, un lugar estupendo para vivir. Ponemos a tu disposición empresa constructora y por supuesto la mejor financiación para que construyas tu casa. Si quieres conocer en detalle el proyecto de arquitectura, no lo dudes y llámanos al 984 18 18 22. Todos los detalles en Inmoyet.es. Ha sido un placer estar nuevamente contigo y hasta una próxima ocasión. Te deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!